Hola, ¿cómo les va? Hola, bienvenidos a una nueva emisión del resumen parlamentario en su séptima temporada en un supermiércoles legislativo. ¿Por qué les digo esto? Básicamente, primero, porque hay dos sesiones que se van a estar desarrollando, una en la Cámara Alta o Cámara de Senadores y otra en la Cámara Baja. Si tenemos que hablar un poco de lo que va a suceder en la Cámara Baja, se está llevando adelante el debate de un proyecto de ley consensuado entre el Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones sociales y que tiene que ver con la urbanización de las villas de nuestro país. Lo repito, un proyecto de ley que está impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, el ministerio cuya ministra es Carolina Stanley, y también las organizaciones sociales para qué? Para urbanizar todos los barrios populares y todas las villas de nuestro país. Podemos decir de alguna manera que hubo un puente entre el gobierno y las organizaciones sociales. Y también tenemos que hablar de un puente de consensos entre el oficialismo y la oposición, por lo que se va a tratar en el Senado de la Nación, que tiene que ver con la ley de convergencia. Hay dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Eso se va a estar tratando en el Senado en aproximadamente 40 minutos, además de tratarse pliegos que tienen que ver con las fuerzas armadas y también con el Poder Judicial de la Nación. Y un dato muy importante es lo que se va a tratar en la Cámara Baja, volvemos a la Cámara de Diputados, y es la ley Justina. Recordemos que Justina era una nena de 12 años que estaba internada en el hospital Garrahan, esperando un corazón, y que comenzó una campaña nacional para que los argentinos donemos nuestros órganos. De esto se hizo eco el senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa, y si hay una sanción por unanimidad en la Cámara de Senadores, ya te lo digo, ya te lo anticipo, hoy la ley Justina se va a convertir en ley, y todos los argentinos vamos a tener la posibilidad de poder donar nuestros órganos, y así poder ayudar a 11.000 compatriotas que necesitan el trasplante de órganos. Una ley llevada adelante por la sociedad civil, una ley llevada adelante por una heroína argentina que no queremos acá desde el Senado TV que pase inadvertida. Y también el plato fuerte del año legislativo. En el día de ayer oficialmente comenzó el plenario de comisiones que va a estar tratando hasta el 1 de agosto, cuando se tenga que firmar el dictamen, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Sucede algo sumamente interesante con los tres presidentes de las tres comisiones. Pensemos que la comisión que hace cabeza es Salud, dirigida por el Eugenio Mario Fiat, quien la semana pasada, lo tenía guardado, no quería decirlo hasta que llegue al Senado, confesó que él no está a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, tenemos a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y al catamarqueño Dalmacio Mera, ex vicegobernador de la provincia, quien todavía no tiene su voto definido en cuanto a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y tenemos también a Pedro Guastavino, representante y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien está a favor del proyecto. Lo que sucede en la Cámara está sucediendo con las tres comisiones que son cabeza. Nosotros estuvimos hablando con el presidente de la Comisión de Salud, el Eugenio Mario Fiat, y nos definía y nos marcaba cómo va a ser el debate en el Senado. Nosotros, como los tres presidentes, definimos la posibilidad de consensuar una lista primaria de expositores para que ya desde el día martes que viene puedan venir al Senado a exponer. Y hemos dado plazo también hasta el día jueves, este jueves, para que los senadores nos hagan llegar también una nómina de expositores que pueden no estar dentro de ese listado tentativo y poder enriquecer este debate que queremos que sea plural, participativo, democrático y que lleve de última al debate final del 8 de agosto al recinto y que pueda poder visualizar las distintas opiniones de todos los senadores y llegar a una decisión definitiva. Nos han facultado y nos han delegado la posibilidad y la responsabilidad de armar la grilla de expositores, también la posibilidad que se abre, por lo que así comentaban algunas de las senadoras, de poder ir al interior de la provincia independientemente de los tiempos acotados que tenemos. Me encantaría que se federalice el tratamiento más allá de que por lo acotado, insisto, el tiempo puedan ser dos o tres provincias. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Es cierto de que operativamente es compleja la situación, más allá de que podemos delegar en algunas provincias la logística eventual a través de la Cámara de Legisladores que pueda tener alguna de las provincias, pero bueno, no quiero adelantar esto en mi opinión personal, no una definición concreta del plenario. A ver, ¿qué les puedo contar sobre lo que sucedió ayer en este plenario de comisiones que se desarrolló en el Salón Arturo Illia, antiguo salón de lectura de la Cámara de Senadores? El salón estaba repleto. Lo que hizo la comisión, como les contaba recién el titular de Salud FIAD, es organizar cómo va a ser el debate. Ya hay 65 expositores que fueron decididos por los tres jefes de comisiones. Los senadores también van a poder presentar expositores, no muchos, y también se va a saber el próximo martes si este tema va a pasar por alguna provincia o no en modo de audiencia pública. Parte de los legisladores que estaban ayer en el Salón Illia estaban a favor, parte estaba en contra. Vamos a ver qué definen los tres presidentes de la comisión, que pasan a ser protagonistas indiscutidos en cuanto al trabajo legislativo. Quiero también decirles que se acordó el día de ayer en este plenario que no va a haber receso invernal para este plenario de comisiones, como tampoco lo va a haber para la comisión bicameral que investiga lo que sucedió con los 44 tripulantes de Lara San Juan. ¿Qué pasó el miércoles pasado con este tema? El miércoles pasado nosotros hablamos muchísimo sobre cómo iban a hacer los giros a las comisiones. Se quería girar a cuatro comisiones, sin embargo se logró un acuerdo antes de comenzar una de las sesiones que se desarrolló el miércoles pasado, la sesión ordinaria, y finalmente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue girado solamente a tres comisiones, como les decía. Salud, asuntos constitucionales y justicia y asuntos penales quedó fuera presupuesto a pesar que algunos senadores como el senador Morís Clos o como el senador José Mayanz hablan todo el tiempo de que este proyecto en caso de sancionarse en el Senado le cambia la partida presupuestaria a las provincias, cambia el presupuesto de las provincias. Por otro lado, otras modificaciones que quieren llevarse adelante en el Senado o que están hablando algunos senadores tienen que ver con la objeción de conciencia. Recordemos que en la sanción de la Cámara de Diputados existe el tema de la objeción de conciencia para los individuos, es decir, para los profesionales médicos, pero no para las instituciones. Hay algunos senadores que sostienen que la objeción de conciencia debería elevarse a las instituciones. Vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que pase con este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El plenario va a trabajar los días martes a partir de las 10 de la mañana, no menos de 5 horas de debates y los días martes a las 14 y los días miércoles a partir de las 10 de la mañana, aproximadamente 5 horas por cada día de debate. Se pasó un cuarto intermedio, ¿para qué? Hasta el 31 de agosto, para que puedan pasar los expositores y si hay o no quórum en este plenario de tres comisiones, se pueda seguir adelante con los expositores. El martes que viene, la semana que viene, vamos a tener más claro cuántos son el total de expositores que van a pasar por el Senado. Recordemos que en diputados fueron 700. Vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa, no te muevas de ahí. Es un día muy importante porque se trata convergencia en la Cámara de Senadores y la Ley Justina más urbanización de villas en diputados. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y enterate de todo. Si querés estar conectado, minuto a minuto, con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, arroba Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube, Senado Argentina, y enterate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Jujuy. Los colores de los campos, los antebrazos sosteniendo la pica y el gorro frigio, los laureles y el sol naciente, reproducen los símbolos del escudo nacional y reafirman su pertenencia a la nación. Respecto a las figuras rosáceas contenidas en las espiras, es posible que aludiesen a los triunfos de Tucumán y de Salta, o a las virtudes de muy leal y constante que los reyes habían distinguido a Jujuy. Si bien, a falta de documentación que avala tales hipótesis, no es posible pronunciarse acerca de sus significados. Jujuy. 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 La ley es para beneficio de la sociedad, se aprueba rápidamente, los consensos se hacen inmediatos, y bueno, fue lo que ocurrió acá. Y estamos, nada, a media hora de que esto se transforme en ley, justamente vamos a ir con los papás de Justina, con los amigos, con el presidente del INCUCAI, nos vamos a trasladar en un ratito a diputados para presenciar nada más y nada menos que un cambio de paradigma en la Argentina en lo que tiene que ver con donación de órganos. ¿Cuántas vidas puede salvar un argentino de otro argentino, de otro ciudadano latinoamericano, residente oficial en nuestro país, donando sus órganos? Muchísimo. Fíjate que Argentina hoy tiene más o menos 12,5, 12,8 donantes por millón de personas. España, que es lo que, a mi criterio, lo más avanzado, y la ley esta que estamos proponiendo, lo que se va a convertir en ley hoy, digamos, es casi, no digo una copia, pero muy parecido a lo de España, que está entre 60 y 70 personas por millón de habitantes. Así que creo que va a ser muy bueno. Creo que vamos a tratar de darle rápida solución a los más de 10.000 argentinos que están esperando un trasplante. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que se vencieron las barreras, que se, tengo que decirlo, porque si no sería un hipócrita, hubo muchas presiones también para que esto no ocurriera. ¿Presiones de quién? Y de quienes, a ver, de quienes les conviene que no haya trasplantes en la Argentina. No nos olvidemos que Argentina más o menos gasta unos 500 millones de dólares por año en lo que tiene que ver con diálisis. En fin, hay corporaciones que juegan muy fuerte. Pero bueno, creo que la corporación acá en el Senado de la solidaridad, la corporación del bien común y la corporación de un grupo de senadores que fueron 50 en ese momento, o 58 que eran los presentes, que apostamos a la vida y que, por supuesto, lo que estamos trabajando es para que cada vez existan menos justinas en la Argentina. Bueno, hoy se va a replicar en diputados, va a haber 257 diputados, o 256, tratando un tema que creo que es revolucionario, no sólo para Argentina, sino yo creo que vamos... Argentina se va a convertir, no sólo va a cambiar, va a haber un cambio de paradigma, sino que va a ser el país modelo en América, en este tipo de situaciones. ¿A partir de la sanción de esta ley, todos somos donantes? A partir de la sanción de esta ley, todos somos donantes, a partir de la sanción de esta ley, ya la familia pasa un papel secundario, no primario como el que tiene, va a haber campañas de difusión, hay un capítulo completo para esto, va a haber un porcentaje de dinero del presupuesto del INCUCAI que va a capacitación de todos los profesionales que intervienen en la ablación, y bueno, la verdad que feliz, feliz de estar nada, a una hora de que esto sea la nueva ley de trasplante en la Argentina, ¿no? Que tiene nombre y apellido, ¿no? Es Justina quien logró esto, con el mensaje que le deja a su padre, y en esto hay que rescatar, yo no me voy a cansar de rescatar, el esfuerzo que han puesto los papás, ¿no? Transformar el luto, el dolor, en esperanza, en lucha, en solidaridad en un país que es altamente solidario, pero que muestras de estas no abundan, así que bueno, un agradecimiento eterno, creo que la Argentina a partir de dos horas más le va a tener que agradecer a Ezequiel y a Paola, a Justina por supuesto, y bueno, también a los asesores que han trabajado tanto en este proyecto, pero nosotros somos el vehículo, el transporte para que esto ocurra. La verdad que la ley tiene nombre y apellido. A nosotros nos emociona muchísimo la historia de Justina, pero también creemos, toda la producción cree que esta es una ley más que es un ejemplo de que cuando la sociedad civil, los ciudadanos, quieren llegar al Congreso y a los despachos, llegan. Sí, claro. A ver, los despachos, no voy a hablar por todos, pero me animaría a hacerlo, el mío en particular está abierto a todo el mundo. Yo soy de los senadores, o de las personas, o de los políticos, que creen que hay que ponerle el oído a la sociedad, no poner el oído, creo que no mirar la realidad, no poner el oído o la atención en la sociedad en no vivir la realidad, por eso yo tengo un lema en la pampa desde que estoy aquí, pretendo que este despacho humilde que tengo sea un poco la embajada de todos los pampeanos en la ciudad de Buenos Aires, porque es cierto que Dios está en todos lados, pero atiende acá, en esta ciudad, entonces pretendemos tratar de ayudar a todos, y en el caso de Justina, que no era de mi provincia, pero bueno, es ponerle el oído a toda la sociedad. Esto debería ser habitual, y la gente debería romper ese tabú, o dejar de pensar en esa distancia que por ahí creen que existe entre el político y la sociedad, siempre digo lo mismo, para los que vivimos en los pueblos, yo vivo en un pueblo tan chico que a veces se preocupan en Buenos Aires cuando digo que tomo mate en la vereda, o que voy a un taller a tomar mate, o que me junto con mis amigos de la vida en el club, en el único club que hay en mi pueblo, antes de ir a cenar, bueno, son las cosas que por ahí, no digo que nos hacen más humanos, sino que nos hacen más prácticos en este tipo de situaciones. Senador, muchísimas gracias por este contacto, recién decía que le hubiese encantado que el día de hoy esté Juan Carr con nosotros. Sí, sería muy bueno, la verdad que justamente se lo decía Ezequiel recién, sería bárbaro que Juan nos acompañara en diputado, porque ese es otro luchador, un trabajador incansable, o sea, es un patriota, realmente Juan es un patriota. Esperemos que llegue, mientras tanto nosotros mandamos la nota de Juan Carr cuando estuvo acá en el Senado de la Nación. Chiquita que dejó su vida, logró que se bata un récord en la historia de la Argentina de inscriptos como donantes, que fue todo el periodo que ella hizo su campaña, la campaña por todos. En los últimos 30 años, cada vez más gente cree que es posible ser donante y cada vez crece el número de donantes. La causa por la que todavía faltan donantes, es porque hay miedos que tenemos que vencer. En general, los casos y las situaciones más conmovedoras fueron con nuestros chicos, la mayoría de nuestros chicos, el 80% que esperaban trasplante fueron trasplantados, la medicina argentina sigue mejorando y sigue creciendo, pero 8.000 pacientes ahora mismo esperan un trasplante, por eso recurrimos a la figura de Justina, que está en el cielo celebrando, y a tantos chicos que esperan y muchos que están trasplantados, esa figura de nuestros chicos para seguir pensando, para que todos, absolutamente todos, seamos donantes, salvo que digamos lo contrario. Ahí escuchábamos a Juan Carr el día de la sanción y estábamos con el padre de la heroína, estábamos con Ezequiel Locane, papá de Justina. Preguntarte lo mismo que al senador, ¿cómo lo estás viviendo? Y lo estoy viviendo, cada segundo que pasa trato de guardarlo en mi memoria y bueno, son retazos que van a ser inolvidables y estoy tratando de disfrutarlo y bueno, estar muy concentrado en todo lo que está sucediendo en este momento. Te lo pregunté en la sanción del Senado, te lo quiero volver a preguntar, ¿por qué ella quiso ayudarnos a todos? ¿Por qué? ¿De dónde le salió esto de querer ayudar a todos los argentinos y de preocuparse por el trasplante de los demás sin mirar un poco lo que necesitaba ella? Porque Justina es así, porque Justina desde que es, es así. Es una persona cálida, una persona que la quería todo el mundo, una persona que pensaba en todos, todos la querían, ella era amiga de todos, era bondadosa, era alegre y bueno, ella es así, es así y hablo de ella en presente, muy consciente, porque yo la siento, la siento mucho conmigo, en el plano en el que esté, yo la siento, siento que está acá parada entre nosotros dos haciéndome muecas mientras yo hablo con vos y bueno, Justina es el legado de ella, es esta ley que tan, con una actitud tan hermosa, tan linda del equipo del Senado del Marino, de ponerle a la ley Justina, porque podría haber sido ley de tantos nombres que han pasado por un sufrimiento como el de Justina o peor todavía. Bueno, es transmitir a los demás esto de tratar de ayudar a todos, es una ley completa, tiene setenta y pico de artículos, que está considerando varias cuestiones, no solamente, o sea, es simplificar la donación y mejorar el trasplante y bueno, y es seguir con el legado y la inspiración que ella nos da. Y ahora te voy a hacer la pregunta que no me animé, el otro día vos decís que la sentís a Justina acá, te veo tus ojos, yo sé que eso es así, ¿qué le decís? Que la amo, que ella es mi inspiración, que yo sigo adelante porque ella está conmigo sonriéndome todo el tiempo, por eso. Muchísimas gracias Ezequiel, te admiramos desde acá, desde producción, admiramos lo que has hecho, admiramos lo que ha hecho tu hija y te agradecemos la sanción de esta ley. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más resumen parlamentario. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y enterate de todo. Si querés estar conectado, minuto a minuto, con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, arroba Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube, Senado Argentina, y enterate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Salta. El escudo de Salta, representado por la estrella de Seis Picos, simboliza la autonomía de Salta. Recuerda el heroísmo en la defensa de la ciudad de Salta del por entonces coronel Güemes, ascendido por esa acción a general. Los comandantes Luis Burela, Pedro Zavala, los argentos mayores Apolinarios Arabia y Juan Antonio Rojas y el capitán Mariano Morales. Se dispuso que esa medalla, con lo que se los condecora, sea una estrella con seis rayos en honor de cada uno de ellos. El Sol de Oro, que va en el centro de la estrella, se representa heráldicamente por medio de un círculo perfecto con ojos, nariz y boca. Rodeado de 32 rayos, es el Sol de los Incas, cuya sangre corre por las venas de sus hijos. Es el Sol de América, símbolo de su libertad e independencia. La forma del campo es una elipse de color azul orlado por una corona de lauretino, cuyas ramas se unen en la base, sujeta por un lazo celeste y blanco, o simplemente celeste. Los colores que se adoptan significan el azul, la justicia, la verdad y la lealtad, la plata, la integridad y firmeza, el oro, la nobleza, el poder y la riqueza. El verde, la esperanza y la fe. Esta condecoración, en el año 1860, al acuñarse las medallas conmemorativas del Pacto de Unión y Jura de la Constitución Nacional de la Confederación Argentina, fue consagrada, si bien en forma más simple, en el escudo de la provincia de Salta. Tercer bloque del resumen parlamentario, seguimos en vivo desde la primer bandeja del recinto de la Cámara de Senadores. Ya está sonando el timbre que llama a tus representantes a sesión. Les recuerdo que en el día de hoy vamos a tener una sesión en la Cámara Alta donde se va a tratar el proyecto de ley de convergencia, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación y con la llegada del cuádruple play a nuestro país. Más adelante vamos a estar hablando en detalle de este proyecto. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se está desarrollando también una sesión donde están trabajando otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones sociales para la urbanización de nuestros barrios populares y de nuestras villas y que aproximadamente cerca de las 14 horas, Justina de alguna manera se hace inmortal porque va a tener sanción con fuerza de ley la ley Justina que hace que todos los argentinos seamos donantes de órganos. Si vos donás los órganos, le podés salvar la vida a siete personas. Pensalo de esta manera. No sabemos qué pasa con nosotros una vez que nos morimos. Ni la religión, ni escritores, ni ningún dogma te puede asegurar o aseverar más allá de tu creencia qué sucede con nosotros después de morir. Ahora, lo que sí te podemos asegurar es que después de morir uno puede dar más vida. De eso se trata también el trabajo legislativo del día de hoy. Un trabajo que salió de la Cámara de Senadores y que va hoy a tener su gran sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros volvemos a la sesión de la semana pasada, más precisamente a la parte en la que se convirtió en una sesión informativa, ya que Marcos Peña estuvo por cuarta vez en el Congreso de la Nación, por segunda en la Cámara de Senadores para dar, como marca la Constitución Nacional, su informe de gestión. ¿De qué habló Marcos Peña? Habló de todo. Si hay que destacar algunos temas, es el acuerdo con el FMI, la marcha de la economía, qué pasa con el cambio, qué pasa con el dólar en Argentina y qué va a pasar también con la obra pública. El resumen en el siguiente tape. En los últimos meses hubo tres factores, por lo menos, que complicaron nuestra economía. Esta sequía, la más intensa en años, que condujo a una fuerte caída en la producción agrícola y en los ingresos por exportación. La suba del precio mundial del petróleo y especialmente una fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales, impulsada por la suba de tasa de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar a nivel global. Así, aún teniendo en cuenta el muy buen desempeño de la economía en el primer trimestre del año, revisamos a la baja el pronóstico de crecimiento para el 2018 del 3% a alrededor del 1%. Por eso, ante esa coyuntura, la mejor manera de defender el gradualismo y evitar una gran crisis era acudir al FMI. El apoyo recibido por parte del FMI fue muy grande. El acuerdo que alcanzamos es el más grande de la historia del FMI, en proporción y se alcanzó de manera extremadamente rápida. Y esto es muestra de que nuestro programa económico estaba encaminado en la dirección correcta y ya contaba con el apoyo del mundo en general y del FMI en particular. El acuerdo alcanzado con el FMI es innovador. Cuenta con una salvaguarda para incrementar el gasto social en caso de las condiciones sociales así lo requieran, siendo este el primer caso en la historia del fondo. Redoblaremos nuestros esfuerzos para bajar la inflación. Eliminaremos las transferencias del Banco Central al Tesoro. No habrá más financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria. En este contexto internacional más adverso, tal como anunciamos, deberemos avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal. Mientras más rápido lo hagamos, más independientes y menos vulnerables creceremos a las coyunturas internacionales. Entendemos perfectamente también que los movimientos del dólar con este tipo de cambio flotante genera preocupación y angustia en la población. Estamos trabajando para normalizar el funcionamiento del mercado cambiario y suavizar los movimientos del tipo de cambio, pero siempre en un marco de libre flotación cambiaria. Ayer se vivió una jornada muy intensa en el Senado de la Nación, un supermártez, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque recibimos al Ministro de Economía, Nicolás Dujón, que vino a responder la pregunta de los legisladores, integrantes de la Comisión Bicameral de la Deuda Externa. Fue un debate bastante arduo, bastante amplio, quizás opacando un poco otro debate que se llevó en un salón contiguo, en el salón ILIA, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Quizás los medios sintieron que era importante también escuchar sobre lo que iba a pasar con respecto al préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional. Puntualmente los legisladores de la oposición preguntaron por qué Argentina solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional y qué llevó a tomar esa decisión. También el Ministro Dujón respondió acerca de la variación del dólar, qué va a pasar con eso, qué va a pasar con la obra pública, qué va a pasar también con los planes sociales, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo. También el Ministro respondió otros temas que tienen que ver con las tarifas. Desmintió a su vez aplicar un impuesto a los pasajes aéreos. Esto supuestamente iba a ser para captar el dólar turista y tratar de evitar de que esos dólares se vayan del país. Sobre todas estas cuestiones habló ayer el Ministro de Economía, Nicolás Lujón, dejando tranquilidad sobre que la Argentina, tras este préstamo solicitado del Fondo Monetario Internacional, iba a tener un poco de tranquilidad, por lo menos por ahora. También habló sobre el panorama internacional, qué pasaba en ese momento cuando se solicitó el préstamo, hace nada más que un par de semanas atrás, qué pasaba en ese momento con el panorama externo, qué estaba pasando con la soja, qué estaba pasando con el petróleo, qué estaba pasando con un montón de cuestiones que inciden directamente en la economía interna de nuestro país. Nosotros sobre todos estos temas pudimos dialogar con el Vicepresidente de la Comisión Bicameral de la Deuda Exterior, el Diputado Nacional Eduardo Amadeo. Primero, muy importante desde el punto de vista del funcionamiento democrático, que en un momento tan difícil de nuestra economía, el Ministro de Economía haya venido a poner la cara, a explicar y a dar durante cuatro horas respuesta a todas las preguntas que nos hicieron. Segundo, contó los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario, planteó su mirada sobre el futuro, yo creo que ha sido muy positivo y de ahora en adelante vamos a seguir un camino de diálogo con todas las fuerzas políticas que va a llegar hasta el presupuesto, que va a ser el gran momento económico de este año. Nosotros estamos convencidos que, por las razones que el Ministro explicó, la economía en lugar de crecer 3%, va a crecer 1% este año, hasta que terminemos de salir de esta situación cambiaria tan complicada que estamos viviendo. No es muy popular ir al Fondo Monetario. Ahora, si no hubiéramos sido los que tienen algunos años más que ustedes, se acuerdan de lo que fue la crisis de la Rúa, la crisis de Alfonsín, y hoy día estaríamos como en el año 80 o en el año 90 en medio de un desastre. Por eso el Presidente fue al Fondo Monetario, tenemos 50.000 millones de dólares más en el Banco Central y podemos evitar el desastre que se venía. Seguimos hablando sobre la agenda económica en la Cámara Alta, aquí en el Senado de la Nación. Lo dijo la semana pasada el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, cuando estuvo prestando su informe en el Senado, acerca de que el Gobierno tiene pensado incrementar en un 50% la obra pública. También ayer se refirió sobre este tema el Ministro de Economía, Nicolás Dujón, cuando dijo que se hizo una diferenciación entre la obra pública esencial y la no esencial a la hora de invertir. ¿Y esto por qué? Porque corrió el rumor de que la obra pública iba a quedar postergada o iba a quedar paralizada. El Ministro desmintió esta información diciendo que solamente se hizo esta diferenciación para que aquella obra pública no esencial quedara un poco postergada. Pero tiene que ver con la usina atómica, por ejemplo, con la represa hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque se priorizan las obras públicas más importantes. Sobre todos estos temas, también nosotros estuvimos hablando en la Comisión Bicameral de acuerdos de participación público-privada, que tiene que ver con esta asociación del Estado y el sector privado para la inversión en la obra pública. En ese momento, los integrantes de la Comisión pidieron un informe al Poder Ejecutivo de la Nación acerca de en qué Estado se encuentra la obra pública que ya fue adjudicada y la que se va a solicitar en adelante en el contexto del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional. Y la respuesta del Gobierno no tardó en llegar, primero, como les decía, de la mano de Marcos Peña, de la voz de Marcos Peña, y segundo, de la voz del propio Ministro de Economía, Nicolás Dujón. Ahora vamos a compartir la nota con el titular de la Bicameral, el Diputado Nacional, Diego Bossio. Lo que hemos hecho es no solo aprobar las cuestiones formales, sino fundamentalmente aprobar un requerimiento de informes al Poder Ejecutivo muy completo que han trabajado los distintos senadores y diputados de la Nación para saber los costos de financiamiento, saber cuáles son las proyecciones futuras, con qué recursos se dispone, cuáles son los aspectos contractuales, qué pasa si esos aspectos contractuales fallan, y en función de eso, tener un panorama bien claro para cumplir con nuestra tarea, que es una tarea desde el Poder Legislativo. Tendrá que el Poder Ejecutivo explicar cuáles son, efectivamente, si hay o no consecuencias de un acuerdo con el FMI en este tipo de cosas que fue votado por el Congreso de la Nación. Ahí escuchábamos al diputado Diego Bossio, titular de la Comisión Bicameral de Participación Público-Privada, y todos los que les contaba Laura. También hay que ver cuál fue la reacción en materia cambiaria, a partir de la voz de Miguel Ángel Pichetto la semana pasada. El dólar venía en subida, 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 rozando los 30. En el mundo económico se decía que esto era porque se creía que Argentina no iba a poder cumplir con lo que pide el FMI en cuanto al déficit fiscal. Y la corrida se paró una vez que Miguel Ángel Pichetto salió a decir que creía que desde el Congreso y desde las provincias se iba a poder cumplir con las metas fiscales. El dólar hasta el día de ayer y hasta hoy no volvió a subir, acercarse a los 30, sino que se está manteniendo cerca de los 29 pesos. Hay que esperar a ver qué sucede en septiembre cuando llegue primero a la Cámara de Diputados y después a Senado. La ley de ley es el presupuesto nacional y ahí vamos a ver qué sucede, cuál es el gran acuerdo del que habla el Gobierno Nacional y del que parece que tomó el guante Miguel Ángel Pichetto diciendo que se va a poder cumplir con las metas fiscales. Vamos a otra comisión sumamente importante y también una bicameral que no va a tener receso este año. Estoy refiriéndome a la comisión bicameral que investiga lo que pasó con los 44 tripulantes de Lara San Juan. En el día de ayer estuvo presente Gabriel González, ex jefe de la base naval de Mar del Plata y esto es lo que nos decía. Todos queremos que solamente que aparezca la verdad, para lo cual sería imprescindible que aparezca, encontremos al submarino San Juan y creo que todos estamos anhelando justamente eso y saber realmente qué fue lo que sucedió. Yo no solo albergaba a los familiares en la base naval de Mar del Plata, fue una decisión propia, sino que también le brindábamos bienestar y todo lo que es asistencia psicológica y psiquiátrica a través de un equipo multidisciplinario que los contenía y yo le era el encargado de darle la información que el vocero de la Armada le daba a la prensa en Buenos Aires, yo antes se la daba a los familiares en Mar del Plata. Ahí teníamos a Gabriel González, ex jefe de la base naval en Mar del Plata, quien hablaba sobre sus responsabilidades en cuanto a el ARA San Juan, de lo que él se encargó, como decía en la nota, era de darle contención psicológica y psiquiatra a los familiares, además de un lugar donde dormir y donde poder pasar el tiempo esperando que se sepa algo de estos 44 argentinos que todavía están perdidos. Vamos a ver si logramos tener algún avance. La Comisión Investigadora del ARA San Juan no solamente investiga responsabilidades políticas, les recuerdo que tiene un año para llegar un informe hacia la justicia que puede ser prorrogable por otro año. Nosotros vamos a ver qué está sucediendo en la Cámara de Diputados, dónde se están trabajando y dónde se están tratando proyectos importantes para los argentinos. En el próximo bloque les prometo que vamos a tener contacto con la Cámara de Diputados. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y enterate de todo. Si querés estar conectado, minuto a minuto, con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, arroba Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube, Senado Argentina, y entérate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Salta. El escudo de Salta, representado por la estrella de Seis Picos, simboliza la autonomía de Salta. Recuerda el heroísmo en la defensa de la ciudad de Salta del por entonces coronel Güemes, ascendido por esa acción a general. Los comandantes Luis Burela, Pedro Zavala, los sargentos mayores Apolinarios Arabia y Juan Antonio Rojas y el capitán Mariano Morales. Se dispuso que esa medalla, con lo que se los condecora, sea una estrella con seis rayos en honor de cada uno de ellos. El sol de oro que va en el centro de la estrella se representa heráldicamente por medio de un círculo perfecto con ojos, nariz y boca. Rodeado de 32 rayos, es el sol de los incas, cuya sangre corre por las venas de sus hijos. Es el sol de América, símbolo de su libertad e independencia. La forma del campo es una elipse de color azul orlado por una corona de laurel fino, cuyas ramas se unen en la base, sujeta por un lazo celeste y blanco, o simplemente celeste. Los colores que se adoptan significan el azul, la justicia, la verdad y la lealtad, la plata, la integridad y firmeza, el oro, la nobleza, el poder y la riqueza, el verde, la esperanza y la fe. Esta condecoración, en el año 1860, al acuñarse las medallas conmemorativas del Pacto de Unión y Jura de la Constitución Nacional de la Confederación Argentina, fue consagrada, si bien en forma más simple, en el escudo de la provincia de Salta. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia del Chaco. Los laureles, emblema de victoria y de gloria. El sol meridiano que asoma es de 23 rayos, unos camígeros y otros rectos alternadamente. El moño cinta que ata a los laureles es el distintivo histórico de los revolucionarios de 1810. Todo ello, en forma de Augusto Marco, incluye como atributos históricos, esencialmente chaqueños, la palmera y el arado. Motivo tan sugestivo que impresionará al entonces gobernador del Chaco, general Antonio Donovan, dando origen a nuestro primer símbolo territoriano que ha permanecido en los sellos, distintivos, medallas y escudos utilizados en el entonces territorio nacional del Chaco desde el año 1889. Nuevo bloque del resumen parlamentario. Estoy con María Laura Morales. Antes hablaste de economía. Ahora vamos a hablar de un proyecto de ley que seguiste y cubriste la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que es Convergencia. A ver, Laura, si le tuviésemos que explicar al ciudadano o a los que nos están viendo, ¿qué es la ley de Convergencia? Bueno, la ley de Convergencia, como decíamos en otros programas, es la ley corta, la nueva ley de telecomunicaciones, tiene un montón de nombres. Pero fundamentalmente el debate, hoy se le daría la media sanción aquí en el Senado, con lo cual ya estaría lista para girar a la Cámara de Diputados. Fundamentalmente lo que hace es incorporar el servicio de televisión digital a la telefonía móvil. Esto quiere decir que el ciudadano que se encuentra en Jujuy o el que se encuentra en Tierra del Fuego o aquí en Buenos Aires, va a poder tener el servicio de televisión digital en su celular. Y también va a tener 4G y la conectividad va a ser mucho mayor. Esto es lo que se espera desde el Gobierno Nacional porque el proyecto vino del Poder Ejecutivo de la Nación. Un dato que fue muy bueno que conseguiste vos, ¿cuánto es el porcentaje de argentinos que tenemos conectividad, que tenemos ingreso a Internet? Un 57% de la población solamente se encuentra conectado a Internet porque hay problemas de conectividad, hay localidades donde directamente no tienen Internet porque la Argentina no solamente se centra en la ciudad de Buenos Aires. Ok. Este proyecto de ley va a tratar de solucionar, entre otras cuestiones, esa. Como les contaba, hay un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría, y nosotros tenemos la palabra de un senador quien también ganó la palma de oro en Canes como mejor director por la película Sur y quien habla justamente de contenidos. Estoy hablando de Fernando Pino Solanas. Sí, exactamente. En todos los países importantes de la Tierra, debido a la importancia que tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y que en definitiva el complejo hoy del cuadro play, teléfono fijo, teléfono celular, televisión o difusión de imágenes e Internet, ese es el espacio cultural, informativo y de debate y de distracción, entretenimiento y deporte más importante de la sociedad contemporánea. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es de una importancia capital. Si eso está concentrado en dos o tres manos, todas las picarrías y mañas y filtros de la comunicación y de la programación de los contenidos van a suceder. Ahí teníamos la palabra de Fernando Pino Solanas, quien hay que decir y contar que hace dos semanas aproximadamente, junto a Ricardo Darín, fue invitado a participar y a formar parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, es decir, quien entrega los Oscars. Felicitaciones para el senador representante de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de otro senador, y nada más y nada menos que el presidente provisional del Senado. ¿Cuál fue el rol de Federico Pinedo en este debate de la ley de convergencia? Bueno, el rol del presidente provisional del Senado fue fundamental, fue clave, primero porque la ley vino del Poder Ejecutivo de la Nación, y segundo porque el debate se extendió muchísimo, hubo muchas audiencias por la ley de convergencia, y en esto Federico Pinedo fue, digamos, una parte importante en el sentido de que aceptó modificaciones que pidieron desde el peronismo, desde la oposición. Como, por ejemplo, hacia las pymes. ¿Qué va a pasar con las pymes, que son las cableras del interior del país? ¿Se las protege? Exactamente. Se las adecúan y se las protegen. ¿Y cuánto tiempo o en qué momento van a tener que sí o sí comenzar a invertir las grandes empresas? Las grandes empresas, la inversión va a ser en el 2020. Digamos, es un lapso bastante extenso, estimado, porque hasta ese momento lo que se va a utilizar es la infraestructura que ya existe, y que en esto son clave las pymes del interior del país. Por eso se las va a adecuar. ¿En qué sentido se las va a adecuar? En que las grandes empresas les van a incorporar la grilla de información, de contenido, de contenido local del interior del país. Porque esta era una gran preocupación que manifestaron. Aquí en el Senado, los representantes de las pymes, tanto de los cables como los productores, acerca de qué iba a pasar con el contenido. Vamos a ver qué nos decía Federico Pinedo en cuanto a este tema. Y en segundos, en minutos, el presidente de la comisión, Alfredo Luenzo, acá en vivo en el resumen parlamentario. Ahora el presidente provisional, Federico Pinedo. La Argentina está muy atrasada. Para decirte un dato nada más, la velocidad media de acceso a Internet de la Argentina es 8 y la velocidad de acceso de Europa es 20. Y los argentinos tenemos que competir contra los europeos en condiciones de igualdad. Así que es necesario generar una movilización muy fuerte de todos los recursos de la Argentina para que los ciudadanos tengan el nivel de acceso a la información y a las comunicaciones en calidad y en tiempo y en precio que les permita competir en igualdad con el resto del mundo. Así que eso requiere una inversión muy grande en la Argentina. Y la ley corta, esta que estamos tratando, va a permitir precisamente eso, mayor competencia. Obligar a las empresas de servicios públicos a compartir su infraestructura para que las redes competitivas de los prestadores de servicios se puedan desarrollar rápidamente. Poner condiciones para que los monopolios no aplasten a los chiquitos. Esto es la ley de convergencia de telecomunicaciones en su versión corta que estamos aprobando ahora. Ahí escuchamos al presidente provisional, Federico Pinedo. Palabra de político, cumplimos, dijimos, Alfredo Luenzo. Acá está el senador Alfredo Luenzo, quien llevó adelante este largo y profundo debate de la ley de convergencia. Bueno, primero, senador, ¿cómo le contamos a los ciudadanos de qué trata esta ley y en qué los va a beneficiar? A ver, yo creo que la ley tiene un buen objetivo, un buen propósito que es avanzar con una Argentina mucho más conectada. Digamos, en este principio ninguno estuvo en desacuerdo. El tema está en que, digamos, cómo se había planteado desde el Ejecutivo Nacional el proyecto, lo que hacía era, le daba demasiado poder a quienes tienen una posición dominante en el negocio de las comunicaciones o de las telecomunicaciones, que son las telefónicas. Es una ley que vino apuntando a esto. Las telefónicas tenían la oportunidad de poder dar televisión por suscripción, pero optaron por dar televisión satelital. Y en esto el gobierno avanzó y quiso, a través de una iniciativa que presentó oportunamente, que esto rápidamente salga. ¿Cuáles fueron los obstáculos que nosotros encontramos? Que el desembarco rápidamente de las telefónicas con TV satelital, obviamente, colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad a los cable operadores, a las pequeñas empresas de radiodifusión del interior de la Argentina. Y no solamente por una cuestión de proteger a nuestros pequeños cable operadores, a canales de televisión, a prestadores de servicios TIC que tenemos en el interior también, no solamente de televisión, sino del pequeño servicio de telecomunicaciones que algunas cooperativas también nos pueden brindar en el interior, sino que el aspecto tal vez más importante que hay que destacar en todo esto es que exponíamos a un apagón informativo a neutralizar definitivamente cualquier voz regional que nos devuelva lo que nosotros denominamos la construcción de identidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? A través de la generación de contenidos. El tema de los contenidos es muy importante en todo esto. Si bien es una ley de infraestructura, pero no es neutro el efecto que esto tiene a la hora de hablar y encontrar que en los contenidos esto va a tener un fuerte impacto. Por lo tanto ahí comenzamos nosotros una fuerte discusión atendiendo la demanda del interior que era muy fuerte y logramos, creo yo, una ley con mucho consenso, creo que desde el punto de vista político es una ley muy trabajada pero que realmente lo que hay que destacar es la predisposición que cada uno ha tenido para llegar, creo yo, sí a una ley de convergencia. Corta, demasiado corta para mi gusto. Yo creo que es una ley que deja de lado, deja en el camino una obligación, digamos, digo una obligación porque fue un compromiso que asume este gobierno nacional de tener una ley integral a partir de la ley de medios de Argentina Satellital, tener una ley convergente en serio, telecomunicaciones y lo que es el servicio de radiodifusión. Hemos hecho una ley de infraestructura pero que no es inocente a la hora de también tener en cuenta el tema de los contenidos. Esto creo que lo hemos cuidado, se han modificado algunos artículos, creo que es interesante, es una ley muy democrática y hay que trabajar ahora rápidamente con el tema de los contenidos. Pienso a futuro, si esta es la ley corta, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál sería la ley larga? El que contenga justamente la discusión de contenidos, entre otras cosas. Yo creo que no puede, nosotros no podemos habilitar el desembarco, vamos a poner un nombre de apellido para que se pueda entender mucho mejor, no podemos, televisión en la carta, Netflix. Yo creo que si desembarca Netflix o cualquier otra plataforma, bajo el protocolo IP, tiene que también estar alcanzado por lo que dice la ley de medios, así que los contenidos estén presentes. Viene Netflix, tiene 30% de contenido nacional, HBOLE, contenido nacional. Y así con todas las señales que van a desembarcar en la República Argentina. Digamos, Telefónica tiene la posibilidad técnicamente de hacerlo en forma inmediata. Bueno, Telefónica además deberá contemplar la puesta en la grilla, Telefónica o Telecom, o cualquiera, cualquiera de aquellos que vayan a dar contenidos audiovisuales vía satélite, tiene que contener y contemplar en su grilla a los canales regionales. Es decir, los canales regionales tienen que estar en la grilla de la televisión satelital. Tienen la obligación. Y es una forma también de cuidar nuestras voces regionales. Pero por otro lado, avanzar sobre una ley mucho más completa y de contenidos que todos estén obligados. Todos estén obligados, del mismo modo que exigimos a la televisión abierta que tenga un contenido local, que tenga un contenido regional, un contenido nacional. Bueno, también lo tienen que tener aquellos que nosotros hoy podemos ver a través de otro tipo de plataformas, que es lo que se viene por otro lado. En cuanto a las plataformas, podemos decir que Pino Solanas y Alejandro Borenstein y Luis Puenzo inclusive han dicho que las plataformas, hablemos de Netflix o hablemos de iTunes, se han convertido en los nuevos cines en nuestras casas. ¿Usted cree que estas plataformas deberían pagar algún tipo de impuesto para la industria cinematográfica argentina? Todos tienen que estar en un pie de igualdad. A la hora de lo que es el marco tributario, tanto la televisión abierta como cualquier otra herramienta que se utilice para que por allí circulen contenidos, se puedan ver contenidos, tienen que estar alcanzados todos en una misma situación. Y esto es lo que creo que hay que obligar. Creo que hay que repensar la comunicación nuevamente en la Argentina. Porque uno tiene una forma que se diría hasta casi analógica de ver, digamos, la televisión o de ver otros contenidos, o de separar lo que es el teléfono por un lado y la televisión por el otro. Ya no podemos pensar de esta manera. Hay que pensar que todo lo tenemos en un telefonito. Todo está ahí. Pero algunas cosas están reguladas y otras no. Las obligaciones que tienen los canales abiertos no las tienen los canales de cable. Porque también el decreto 267 saca a los cables operadores de las obligaciones de la generación de contenidos regionales. Bueno, hay que revisar todo. Y uno no puede tener una mirada parcial por dónde circula hoy, por dónde transita la información o por dónde transitan los contenidos. Los contenidos transitan por todas las plataformas. Bueno, entonces, avancemos en una mirada integral y que todos aquellos que generen contenidos tienen que estar alcanzados, no solo en el marco tributario, sino también en el porcentaje de contenidos nacionales, tienen que todos estar alcanzados por el mismo principio. Senador, muchísimas gracias por estar en el resumen parlamentario. Y lo aprovecho para presentar a un hijo de un cómico extraordinario y con visión de futuro que tenía nuestro país. Trabajó en la comisión con usted. Estoy hablando de Alejandro Borstein. ¿Cómo se garantiza, finalmente, que se sostenga la producción independiente? Es decir, la posibilidad de seguir sosteniendo estas tres patas de las que hablo. De la única manera que se hace en todo el mundo, fijando cuotas de pantalla. La cuota de pantalla que obliga a un canal a un determinado porcentaje de producción independiente es la única garantía para que esa producción se sostenga. Hoy, sin ir más lejos estos días, había publicado la resolución de la comunidad europea que le obliga a Netflix a colocar un 30% de contenidos en su librería de opciones de contenidos europeos. Además, tienen que poner plata para fondos de promoción de producción audiovisual y o producir localmente en cada uno de los países. Al 40% que pedimos, aclaramos específicamente franjeado y de estreno. Nosotros pedimos que por lo menos tengamos dos horas de producción independiente en las señales internacionales y en el prime time, porque el nivel de exigencia de calidad que tienen para ese prime time va a generar producciones de calidad y no producciones de relleno. sindicatos, canales, productoras de televisión tienen que estar reflejadas en esta nueva ley para una televisión mejor, para una televisión de exportación, para una televisión que dé trabajo y para una televisión que refleje nuestros valores. Seguimos en la primer bandeja del recinto de la Cámara de Senadores esperando por la sesión. Si se les llega a meter un ruido de violín, no es que somos nosotros, sino que los músicos están practicando ahí abajo, porque al inicio de cada sesión, integrantes de la orquesta del Congreso tocan el himno nacional. Bueno, Laura, sigamos con esta ley de convergencia que va a tener media sanción este día en el Senado de la Nación. ¿Qué podemos decir de ARSAT? ¿Qué podemos decir de los satélites nacionales en cuanto a la ley de convergencia? Bueno, sabemos que el satélite lo que va a aportar es la señal satelital. Digamos, y ya funcionan algunos medios solamente con señal satelital. Como por ejemplo, bueno, hay muchos conocidos, no voy a decir los nombres, pero que están en todas partes, funcionan en muchas partes del país y se toman la señal de satélite. Bueno, parte de esto se va a tomar, pero no la totalidad, no en un 100%. Se toma solamente un porcentaje de la señal de ARSAT. Se decidió esto justamente porque también se va a incorporar contenido local. En esto fue una de las cuestiones que el oficialismo decidió ceder. Que se pudieron negociar. Que se pudieron, exactamente. La ley de convergencia consensuada finalmente, hablábamos que es una ley corta, hablábamos con el senador Luenzo recién, va a haber una ley larga en algún momento. En contenido, que tiene que ver con contenido. Exactamente. Y nosotros vamos a ver a un gran generador de contenido, tan grande es que nos dio un Oscar. A veces el Oscar se siente como el fútbol. Bueno, Luis Puenzo cuando estuvo en el Senado de la Nación, hablando de la ley de convergencia. La verdad que los senadores trabajen sobre los contenidos, porque es, a mi criterio, muy antinatural trabajar sobre los continentes, sobre los cables, hasta sobre los postes. Y sobre toda la tecnología, sin tomar contacto con para qué sirve esa tecnología, que son contenidos muy disímiles, porque van desde una llamada telefónica hasta una ficción. Desde un programa periodístico hasta un partido de fútbol. Y todo eso es claramente omitido en el proyecto y la omisión es parte del discurso. La cuota de pantalla es imprescindible y los europeos, no de casualidad, ya lo han hecho. Nosotros creo que en ese sentido, nuestros legisladores tienen que seguir el modelo europeo que adelanta y no un modelo como el que ha presentado el Ejecutivo que atrasa. Ahí veíamos al ganador del Oscar en el año 1984 con la historia oficial. Con Norma Leandro se trajeron dos Oscars, porque la presentación del premio le hizo Norma Leandro y, casualidad o no, Norma Leandro se trajo un Oscar. Luis Puenzo también. Norma Leandro es hace años integrante de la Academia de Ciencias y Cinematográficas de Estados Unidos. Como lo van a hacer en este año Ricardo Darini, como les contaba también Fernando Pino Solana. Senador y un director galardonado mundialmente argentino, del cual deberíamos estar sumamente orgullosos. Bueno, se está preparando todo acá en la Cámara de Senadores para comenzar una nueva sesión. En la sesión del día de hoy, como les venimos contando, se van a tratar primero pliegos que vienen de la Comisión de Acuerdos. Los pliegos que se tratan el día de hoy son de las Fuerzas Armadas y también del Poder Judicial. Y además, como lo veníamos llevando adelante, se va a tratar finalmente, se lograron los acuerdos, los consensos y el bendito dictamen para que hoy se pueda sancionar la ley de convergencia en nuestro país. La ley corta, como la definía el senador Alfredo Luenzo, se van a presentar dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Va a ser un debate profundo, sobre todo con el tema de los contenidos, pero también les tenemos que anticipar que va a haber una sanción de la ley corta del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue modificado durante todo este año por la Comisión de Sistemas Medios y Libertad de Expresión. Mientras esto está sucediendo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados en este momento, también se está desarrollando una sesión. En un momento, una sesión que se creía que quizás no se iba a llevar adelante, ya que el día de ayer falleció la madre de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se decidió también el día de ayer que esta sesión se llevase adelante. Comenzó cerca de las 11.30 de la mañana. Y están tratando temas varios, les diría. Uno sumamente importante, que va a llegar a una media sanción, que es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional y de las organizaciones sociales. Lo repito, es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional junto a las organizaciones sociales. ¿Para qué? Para urbanizar los barrios populares, urbanizar nuestras villas de emergencia y que todos los argentinos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Hemos trabajado este proyecto de ley en un programa que tenemos en Radio Nacional que se llama Cuarto Intermedio. Y yo les tengo que contar que la gente que vive en los barrios populares o en las villas de nuestro país, muchas veces tiene que mentir en su trabajo en cuanto a su dirección porque no los toman o porque les da vergüenza. O los niños, para entrar o para ingresar a distintas escuelas en todo el país, mienten acerca de su dirección. ¿Por qué? Porque les da vergüenza o tienen miedo de ser, no solamente criticados, sino estigmatizados por el lugar de donde vienen. ¿Qué busca este proyecto? Básicamente igualdad e igualdad de oportunidades. En el trabajo y en la educación para todos los argentinos. Y el otro proyecto sumamente importante, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y que es un orgullo para todos nosotros que haya nacido del Senado, es la ley Justina. Justina, una chica de 12 años que necesitaba un trasplante de corazón y que en vez de solamente pensar en ella, pensó en todos nosotros e inició una campaña para que todos los argentinos donemos nuestros órganos. La política no le dio vuelta la cara a Justina y a la familia de Justina. Estoy hablando del Senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa. Y a partir de un encuentro entre la sociedad civil, la familia de Justina y la política encarnada en este caso por el Senador Marino, primero se llegó a una media sanción en el Senado y hoy se va a llegar a una sanción con fuerza de ley. Esto es algo que nos tiene que poner orgullosos a todos los argentinos, a los políticos y a la sociedad civil, porque hay caminos por los cuales se pueden lograr que las cosas cambien. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya te seguimos informando sobre todo lo que ocurre en el Senado de la Nación. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y enterate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, arroba Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube, Senado Argentina, y enterate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de La Pampa. El azul simboliza la justicia, la perseverancia y la lealtad, mientras que el verde representa la esperanza, la hospitalidad y la cortesía. El son naciente representará la alborada de una nueva provincia que se incorpora a la gran familia argentina. Las lanzas pampas cruzadas por detrás del campo del escudo recuerdan al espíritu guerrero del indígena y las armas con las que se defendió su dominio. Las espigas de trigo que circundan los campos del escudo hablan de la fertilidad de la tierra pampiana. El caldén, nuestro árbol típico, nos recuerda la inmensidad de la llanura, salpicada de montes bravíos y arbustos solitarios. La figura del indio es un homenaje a la raza indígena que poblará estas tierras y cuyo desplazamiento permitió la ocupación, poblamiento e incorporación de estas regiones a la comunidad geográfica, política y económica de la República Argentina. La cinta azul y blanca que reúne las espigas nos recuerda que integramos la nación argentina con todos los derechos y deberes que el sistema federal confiere y exige a las provincias. Nuevo bloque del resumen parlamentario. Vamos a hablar de noticias que se dieron esta semana y que no son buenas. Después de 23 días de búsqueda, el pesquero Riegel que partió de Mar del Plata el 5 de junio fue encontrado a casi 100 metros de profundidad. ¿Qué sucede con nuestra industria pesquera? ¿Qué sucede con nuestros pesqueros? ¿Qué pasa con esos barcos que se los traga el Atlántico Sur? De estos se está ocupando el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas, quien tiene un proyecto de ley al respecto. Impulsados además por la tragedia que acaba de sufrir la industria pesquera con la desaparición del pesquero Riegel y sus 14 tripulantes. Y el año pasado fue el repunte. Y además desde el año 2000 han desaparecido el Océano Atlántico, se tragó 44 embarcaciones. Y son 90 los tripulantes desaparecidos. ¿Y por qué esto? Por un lado sabemos que es un océano bravísimo y en invierno más, pero la flota pesquera argentina tiene 50 años o más. Entonces los barcos se hunden porque no dan más. Los cascos están viejos, golpeados, etc. Y a la vez porque no hay medidas de seguridad marítima, no hay control sobre las embarcaciones. La ley propone entonces la reconstrucción de la flota pesquera. Todo barco que tiene 40 años ha desguace. Ya no puede circular. La ley propone medidas rigurosas de control, de seguridad, pero propone al mismo tiempo... No, que todo barco debe ser reemplazado por otro fabricado en astilleros nacionales. La ley propone... Tiene medidas de incentivo y de ayuda a la reconstrucción de la industria nacional. Si uno piensa en medios como El Cronista Comercial, Ámbito Financiero y Clarín, podemos decir que son medios que tienen, por supuesto, distintas líneas editoriales. Ahora bien, pareciera que tenían una misma línea editorial la semana pasada en la Comisión de Economías Regionales. ¿Cuándo les tocó hablar a tres representantes de estos medios acerca de las pymes y la situación de las mismas en nuestro país? La macroeconomía presenta una serie de desafíos para el gobierno que tienen que ver con el tipo de cambio, que tienen que ver con la inflación, en donde la coyuntura de la realidad del día a día del empresario pymes se le suma esta cuestión macroeconómica que termina siendo un combo que es por demás difícil para los empresarios. El desafío más importante me parece que es el financiamiento. Las pymes necesitan poder acceder al financiamiento a tasas accesibles, a tasas que puedan poder solventar sus gastos, no solamente por las necesidades de cubrir los costos mayores que estamos hablando, sino por la necesidad de invertir, de tratar de mejorar su negocio, de tratar de mejorar su actividad para poder crecer. Es la única forma en que la economía va a avanzar el año próximo. Ahí es donde tiene que ocuparse el gobierno, es donde tienen que ocuparse los dirigentes, también los de la oposición, también los gobernadores, para encontrar la manera de recrear un escenario en donde las pymes puedan volver a funcionar con mayor dinámica y donde el consumo vuelva a ser el motor de la economía. La senadora por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnum, le entregó el diploma de honor a Reinaldo Siete Cases por el Día del Escritor. Nosotros pudimos hablar con él sobre los proyectos de ley que él está esperando que sancione. Uno, lo tiene que sancionar la Cámara de Diputados porque la Cámara de Senadores ya sancionó por unanimidad un proyecto de ley para la pauta oficial y también espera que se pueda llegar a una nueva ley de medios. Esto decía Siete Cases la semana pasada en el Senado. La regulación de la pauta oficial es un reclamo que venimos haciendo los periodistas hace mucho tiempo. No puede ser que la distribución de los dineros del Estado en publicidad sean algo que se pueda asignar al arbitrio del Poder Ejecutivo solamente. Me parece que es importante que haya pautas claras en relación a eso porque las consecuencias de los medios inflados gracias a la pauta terminan con consecuencias terribles para los trabajadores. Yo siempre que hablo de cuestiones del periodismo me ubico en el lugar que siento es el mío, como trabajador de prensa. También me gustaría que haya una ley que regule la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina. Se borró de un plumazo la anterior, pero los senadores y los diputados no discuten una nueva ley que regule la propiedad de los medios. Esa es una atribución que tiene la democracia porque medios tremendamente concentrados son un problema para cualquier gobierno, incluso para el gobierno de Mauricio Macri en este momento. Es decir, eso es una cosa que es pre-ideológica. La regulación de cómo tiene que ser el mapa de medios es algo que le corresponde y le compete al Congreso argentino. Así que espero que en algún momento esa discusión se pueda dar. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar hablando de la provincia de La Pampa. Así que hoy me convierto en Pampiana porque justamente se dieron dos eventos muy importantes con respecto a esta provincia. Por un lado, el programa que viene organizando todos los años el senador Juan Carlos Marino, que es el programa que se llama Senadores por un Día. En todas las ediciones anteriores lo venía organizando con estudiantes del secundario del último año. El año pasado lo realizó con adultos mayores y en esta oportunidad fue con concejales de la provincia. Pudieron interactuar, debatir, enterarse de las realidades que tiene cada pueblo, cada localidad. Y ahora vamos a compartir con ustedes qué nos decía el senador y los distintos proyectos que debatieron en el recinto los concejales. Que vienen concejales de toda la provincia de La Pampa, de pueblos muy chicos, que realmente nos han sorprendido en dos situaciones fundamentales. Primero en el debate, tienen una calidad de debate interesante y la segunda las propuestas. Mi proyecto se basa sobre el valor agregado a la materia prima, a productos de extracción de origen. Venimos de la provincia de La Pampa, en donde falta producción, falta industrialización, falta proyectos de iniciativa productiva. Presentamos un proyecto que tiene que ver con las casas sociales, la cuota mínima que tendrían que pagarse en las casas sociales. Hoy en día, según organismos nacionales, una vivienda sale de 1.070.000 pesos, realizarla, y realmente el Estado termina perdiendo casi la totalidad de ese monto por el monto de la cuota. Estamos muy contentos porque es un gran respaldo para nuestra localidad y para nuestra gestión. Los demás concejales de la localidad nos apoyaron y resultamos el proyecto más votado. Es la modificación del artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en donde tiene dos palabritas que cada convenio que firme una localidad tiene que pedir autorización previa al gobierno provincial. La modificación que proponemos, en medio de aprobación previa, es comunicación. Bueno, seguimos hablando de la provincia de La Pampa, pero de lo legislativo no vamos a algo cultural. Un encuentro de payadores que se dio en el Senado de la Nación, y este encuentro fue anfitriona la senadora Norma Durango. Fue en el marco de la presentación de un libro, que es de Ercilia Moreno Cha, una escritora que se dedicó toda su vida a escribir sobre las payadas. El libro se llama Aquí me pongo a cantar el arte payadoresco en Argentina y en Uruguay. Tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora y con los payadores que nos hicieron una payada para el canal de Senado TV. La verdad que estamos orgullosos y muy satisfechos de, en principio, haber presentado el libro Aquí me pongo a cantar, de la musicóloga Ercilia Moreno Cha, una investigadora de reconocida trayectoria, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, que durante 20 años recopiló este saber popular, el saber de los cantores populares, el saber del arte payadoril. Nosotros en La Pampa estamos acostumbrados a escucharlos, estamos acostumbrados a disfrutarlos, y yo quería que acá en este salón y en este Congreso de la Nación esta muestra de identidad cultural pudiera ser conocida por todas y todos. El canto del payador que suena en una guitarra y cuánta emoción me agarra cantando en el interior feliz y con mucho amor si en el camino encontré los amigos que ahora ve como la amiga Florencia saludo a la teleaudiencia hoy de Senado TV. Porque nuestro payador fue aquel primer periodista y hoy se convierte en artista y canta de lo mejor del jardín saca una flor por si puede perfumar y en este mismo lugar donde tanta gente noco salude Manuel Gaboto junto con David Tocán. Bueno, muchísimas gracias a los payadores que han hecho una gran pasada para el Senado TV. Nosotros también payamos acá aunque a veces no se note. Vamos a tomar contacto con la Cámara de Diputados de la Nación a ver qué está ocurriendo en este momento. Como les contábamos, se están debatiendo dos proyectos sumamente importantes. Primero, este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional junto a las organizaciones sociales para la urbanización de las villas de emergencia o de los barrios populares en nuestro país. Un proyecto de ley que lo que intenta es igualar y darle igualdad de oportunidades a todos los habitantes del mundo que habiten el suelo argentino. Y también se va a estar tratando y se va a sancionar seguramente por unanimidad el proyecto de ley que ya tiene sanción de la Cámara de Senadores que impulsó el senador Juan Carlos Marino. Me estoy refiriendo a la ley Justina a partir de la cual vos, yo y todos los argentinos somos donantes de órganos. Recordemos que hay aproximadamente 11.000 argentinos esperando un trasplante de órganos. Con la donación que vos podés hacer, vos podés salvar 7 vidas. Lo voy a repetir, si uno dona sus órganos, puede salvar 7 vidas. Y ahora vamos a tomar contacto con el recinto de la Cámara de Senadores. Falta muy poco, realmente muy poco para que comience la sesión del día de hoy. En estos momentos tenemos 30 senadores sentados en el recinto. Es decir, faltan 8, ya tenemos quórum, se espera la presencia de la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, para que presida esta sesión. Como les contaba, si están escuchando el violín, no es que les estemos poniendo música clásica de fondo del noticiero, sino que son los músicos de la Orquesta del Congreso de la Nación que antes de cada sesión, en la Cámara de Diputados con casi toda la orquesta, porque el recinto es mucho más grande, y en la Cámara de Senadores, con menos músicos, interpretan el himno nacional argentino. Bueno, vamos a parafrasear, para cambiar de tema, a un gran periodista deportivo como lo es Juan Pablo Varsky, terminó el Mundial. El fútbol es de las cosas menos importantes, la más importante, pero terminó. Ahora nos podemos abocar realmente a las cosas importantes. Pero el Congreso de la Nación y la Comisión Bicameral de Seguridad Interior y los órganos de seguridad de la Argentina, tuvieron participación en el Mundial de Rusia. Hay que decir que hay 25 argentinos que por mala conducta o por cometer ilícitos han sido deportados. De esto hablamos con el Presidente de la Comisión Bicameral de Órganos de Seguridad Interior, el diputado Waldo Wolf. Las fuerzas de seguridad están trabajando durante el Mundial de manera mancomunada con las fuerzas del país anfitrión. Se han deportado 25 personas que han cumplido o incumplido la conducta que debe cumplirse en un hecho de esta naturaleza. Y ha sido muy simbólico e importante. Fíjese usted cómo las primeras dos fechas se deportaron 25 personas. Se viralizaron a raíz de investigaciones de las fuerzas de seguridad, videos de compatriotas que nos hicieron quedar verdaderamente mal, como misóginos y demás. Y a raíz de eso, en la tercera fecha ya no hubo problemas de conducta y no hubo más videos. Esto quiere decir que cuando nosotros trabajamos seriamente y predicamos con el ejemplo al que hace las cosas mal, las cosas mejoran. Así que ya he hablado con la ministra, el secretario del área de seguridad en espectáculos deportivos se llama Guillermo Madero. Y mi idea es invitarlo rápidamente porque todavía va a estar el Mundial caliente como para que venga a contar un poco qué es lo que se hizo. Ahí escuchábamos al titular de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, Waldo Wolf, contando cómo fue la conducta de los argentinos en el Mundial. Han viajado aproximadamente 40.000, hay 25 que fueron deportados y ahí veíamos imágenes de lo que sucedía al finalizar el partido con Croacia. Y también algunas bromas bastante fuera de lugar y bastante fuera de época a mujeres rusas que no entendían ni siquiera lo que este personaje les estaba diciendo. Le digo personaje por llamarlo de una determinada manera. Bueno, nosotros nos comenzamos a despedir. Termina en este momento el resumen parlamentario. Nos volvemos a encontrar la semana próxima con más noticias legislativas. Les recuerdo que la semana que viene comienza verdaderamente el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo en el plenario de las comisiones de salud, asuntos constitucionales y también de justicia y asuntos penales. Lo vamos a tener, lo vamos a estar cubriendo muy de cerca, vamos a estar muy atentos a los más de 65 expositores que va a haber en este plenario de comisiones. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene. En minutos comienza la previa de la sesión acá por Senado TV. Muchísimas gracias por habernos acompañado.